Primera comisión, administración, contabilidad, planeamiento, presupuesto y personal. Tienen el cargo de presidente y otro respiro que asunto. Yo le propongo, a ver si me permite el señor alcalde, propongo con la administración de contabilidad, planeamiento, presupuesto y personal, para que pueda desempeñar una comisión de administración de contabilidad. Sí, administración, contabilidad, planeamiento, presupuesto y personal. Está proponiendo como presidente al regidor Samuel Vargas. ¿Alguna otra propuesta? ¿Dijo algo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna otra propuesta o si no se procede a la votación? Ninguna, ¿no? ¿Se procede a la votación? Sí, usted. Los que están de acuerdo con la designación como presidente de la comisión bipersonal de la municipalidad de administración, contabilidad, planeamiento, presupuesto y personal. ¿Alguna otra propuesta? ¿Alguna otra propuesta? ¿Alguna otra propuesta? ¿Alguna otra propuesta? A ver, elegimos lo que son los primeros titulares, los presidentes. Sí, primero los titulares, ¿no? Sí, primero los titulares. Luego, ya. Seguimos. Con la comisión de obra, desarrollo urbano, asentamientos humanos, defensa civil y seguridad ciudadana. ¿Alguna otra propuesta? ¿Alguna otra propuesta? ¿Alguna otra propuesta? Sí, para el señor Andrés Díaz Carranza. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, sí, se me derrotó la doctora, ¿no? En base a la experiencia que tiene el señor Andrés, exalcalde, trabajado bastante con lo que es asentamientos humanos y sobre todo, ¿no? Involucrado en el desarrollo urbano, el señor Andrés Díaz también. ¿Alguna otra propuesta? ¿Alguna otra propuesta? Para la comisión de obra, desarrollo urbano, asentamientos humanos, defensa civil y seguridad ciudadana, tenemos dos propuestas para el cargo de presidente. Al regidor Luis Moreno y al regidor Andrés Díaz. No hay una más propuesta, se procede a la votación. Por la propuesta de que ocupe el cargo de presidente de dicha comisión al regidor Luis Moreno, sirvanse de levantar la mano. Por la propuesta de que el presidente de dicha comisión al regidor Andrés Díaz quieran levantar la mano. Este nuevo gobierno de la estación se puede comentar la mano. Tenemos que dar la wanna. Aquí tenemos que meter la mano, ¿Se acciende de la votación? No ha levantado la votación No, yo tengo la votación por la mía Ah, también, listo Tenemos por mayoría al regidor Luis Moreno No, yo le mía ya Gracias Seguimos La comisión de renta Registro civil de una, espectáculos públicos no deportivos Su propuesta ¿Te pongo? ¿Te pongo la raqueta? ¿Te pongo la propuesta? No hay una más propuesta Sirvanse la vota Por unanimidad La comisión de salud Programa vaso de leche Saneamiento ambiental Parques, jardines y cementerio ¿Te pongo nuevamente Dice el doctor Doctor Oscar Díaz? Sí Sí ¿Sí? Ahí no más propuesta le procede a la votación. Por la comisión de salud, programa de base de leche, saneamiento ambiental, parques, jardines y cemeterios, en el cargo de presidente. Por el regidor Oscar Díaz, quieras levantar la mano. Por la regidora Cindy Andrade, quieras levantar la mano. Por mayoría, la comisión de salud, programa de base de leche, saneamiento ambiental, parques, jardines y cemeterios, como presidenta, la regidora Cindy Andrade. La comisión de transporte, maquinaria, seguridad vial, limpieza pública y participación vecinal. Quiero hacer las propuestas. Gracias. Me escucharía, propongo al señor Andrés Díaz de esta comisión. Por la condición de transporte, maquinaria, seguridad vial, limpieza pública y participación vecinal, los que estén de acuerdo a favor de que sea elegido el requerido Dionisio Zangay. Los que están, por favor que sea el requerido Andrés Díaz, si no se levanta la mano. Por mayoría, se elige el requerido Dionisio Zangay. La Comisión de Cultura, Educación, Turismo, Recreación y Actividades Deportivas. Propuestas. ¿Dónde está? Propuesta no, por favor. Yo propongo este al canal, yo para un motor, este... No, 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 no. Al señor Andrés Díaz. Andrés Díaz. Los que están de acuerdo con la propuesta de que sea presidente, el requerido Oscar Díaz, si no se levanta la mano. Por favor que sea el requerido Andrés Díaz, si no se levanta la mano. Andrés Díaz. Y el último de Andrés Díaz... No se levanten, no se levanten. No, me abstengo, no. Se acciene. En este caso, el voto de Ilimente viene a ser por parte del alcalde. ¿No va a tener? ¿El requerido Oscar Díaz o el requerido Andrés Díaz? Gracias a todos. La Comisión de Comercialización, Mercado, Defensa del Consumidor, Policía Municipal, Itamán. Votación para el director, el requerido Oscar Díaz. Inanimidad, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.